Así es la lujosa vida del Canelo. El boxeador jalisciense Saúl el Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los deportistas más influyentes del mundo a tal grado de que lleva una vida rodeado de lujos. Esto producto de sus más de 15 años de trayectoria en las cuales solamente en dos ocasiones ha conocido la derrota. Desde 2019 el pulijista se encuentra en la lista de los deportistas mejor pagados según Forbes. Es por ello que desde hace tiempo presume una vida de lujos. Uno de sus más grandes amores son los caballos, pues actualmente cuenta con una colección de 35 equinos pura sangre mismos que se ubican en su establo de las afueras de la ciudad de Guadalajara teniendo cada uno un valor de 10 mil dólares por lo que en total ha gastado más de 350 mil verdes lo que equivale a casi 6 millones de pesos mexicanos. Con respecto a su colección de relojes se menciona que tendría más de 20 de los cuales van desde los 15 mil hasta los 600 mil dólares destacando marcas como Rolex, Rich & Mill, Roche Dubuy, este último tiene una colaboración de una edición especial teniendo un costo de 327 mil dólares lo equivalente a 5 millones y medio de pesos mexicanos. Y ya para hablar de marcas de automóviles en su garage cuenta con unidades de las marcas Bugatti Chiron, Ferrari 458, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus, Mercedes Benz, Porsche y un Mustang Shelby GT 500, siendo de gustos bastante exigentes. Algo que hay que mencionar es que el mantenimiento de sus automóviles es algo costoso pues son sus mismos empleados quienes se encargan de darle todo tipo de cuidados pero con una suma delicadeza pues cualquier rayón o abolladura podría costar millones de pesos.